El otro día pregunté en Instagram si les parecía que la calidad del packaging influía en la idea que vos te haces de lo que trae adentro y la mayoría me respondió que sí, porque es real, hay una relación directa entre la calidad del diseño y la calidad percibida de los productos pero además me llegó una respuesta que decía que si bien el paquete de las pituzas no te dice nada lo de adentro es oro y a pesar de que haya sido un joda, me pareció interesante analizar para quienes no las conocen, seguro porque no sos de Argentina porque si sos de Argentina no hay chance de que no las conozcas son unas galletitas chiquitas rellenas que se hicieron muy populares acá porque son ricas y son baratas pero además porque se le hicieron un montonazo de memes así que como les decía después de eso fui y compré un paquete y también compré de otras galletitas e hice un análisis para ir viendo si había puntos mejorables en el diseño del packaging y otra característica que me llamaron la atención desde ya te adelanto que sí, encontré puntos mejorables y seguro si me seguí en Instagram ya viste todo el análisis que compartí en mis historias y si no lo viste no te preocupes que ahora te lo voy a ir contando porque la idea de este video es compartirles el proceso mediante el cual yo encararía el rediseño de este packaging para trabajar sobre estos puntos que les dije recién que encontré que se pueden mejorar es un video distinto a lo que venimos haciendo que yo tenía ganas de hacer y ustedes también me dijeron que lo haga así que si les gusta se puede convertir en una nueva serie Antes de empezar lo primero que hice fue investigar un poco y armar un mini brief del proyecto de como me imaginé que podría ser en el cual el cliente es la marca Pituzas que realiza galletitas dulces rellenas sabor chocolate en un tamaño mini de la empresa Parnor que según saque de su web apunta a brindarle al consumidor productos de calidad en atractivas y novedosas presentaciones el usuario, en este caso el consumidor al cual apuntan según lo que yo pude identificar viendo sus redes son argentinos o argentinas de entre 8 y 13 años que están en edad escolar y se juntan con sus amigos y amigas a merendar juegan juegos online tipo el Fortnite del Free Fire y como les dije este el público al cual apuntan según lo que vi en redes pero las consume todo el mundo o sea también adolescentes y desde el rol de padres y madres que se las compran a los pibitos tienen interés en el desarrollo de sus hijos y por lo tanto en la calidad de los productos que consumen es una marca económica, casual, joven, amigable, divertida y moderna y para mejorar el diseño actual los puntos que se pueden trabajar son la ilustración del producto que debe dar una aproximación a la realidad más precisa ¿Qué quiero decir con esto? que estas imágenes de acá a mi no me dan a entender que es una galletita chiquita yo podría pensar que es como una Oreo por ejemplo y la otra es que la selección de tipografías debe ser más apropiada así que el objetivo es rediseñar el frente del packaging de las mini pitus o sabor chocolate para mejorar la comunicación del producto y hacerlo más atractivo a nuevos consumidores y ahora con esta información lo que voy a hacer es armar un mood board que es un tablero con imágenes, textos, tipo todo puesto como un collage que nos puede servir para tomar referencias y que lo podemos hacer rápidamente con los tableros de Pinterest con los tableros de Behance y la idea de estos tableros es que nos sirvan como referencia no para copiar sino para crear un contexto en el cual va a vivir nuestro diseño y darle el estilo que nosotros necesitamos para al final comparar si encaja o no con lo que nosotros queríamos lograr así que acá estoy en Pinterest y voy a abrirme otro en Behance y voy a ir abriendo Photoshop para que podamos después arrastrar todas las imágenes al tablero acá encontré esto que me parece interesante como con la manito ayudan a dar idea de la proporción pienso que se podría aplicar algo similar para mostrar el tamaño de la galletita así que lo voy a guardar, rediseño Pituzas así es como me quedó el tablero ahora les voy mostrando porque estoy agregando cada una de las imágenes en principio busqué el logo de Pituzas y no lo pude encontrar en buena resolución en internet así que seguro tenga que escanear después el del paquete y acá este paquete de Hershey's Cookies que me pareció que al ser la misma estructura, el mismo formato del packaging de Pituzas estaba bueno para ver la diagramación de la información como tiene colgado, cortados así esos colores una imagen del público objetivo algunos patrones interesantes que me pareció que pueden ir acá esto como la idea del juego y de la diversión es algo que tiene que estar representado me pareció que este movimiento acá de esta imagen estaba bueno o como caen las galletitas por acá los colores también, tipo el contraste por ejemplo este celeste y este amarillo esta idea de la mano que se repite acá en la botella y que les había dicho que por ahí estaba buena para mostrar la proporción del tamaño de la galletita con respecto a otras el paquete de este mini Oreo que no sé por qué viene así debe ser como una especie de yogur o algún mix que viene con Oreos y acá un pack más que si bien rompe un poco tiene otro estilo de ilustración de mano que seguramente use no sé, ahora cuando me ponga a iterar voy a ver que sale pero este es el panel de referencias que voy a estar utilizando para pasar a la etapa de iteración de hacer los bocetos, de tirar las ideas y que yo personalmente para lo que es trabajo creativo siempre elijo trabajar con lapicera y papel porque de esta manera no te chocás con las limitaciones que tienen los programas para hacer trazos y a su vez el hecho de usar lapicera no me permite borrar por lo cual ante cada nueva idea tengo que reversionarla en una nueva ilustración si yo quiero probar algo diferente así que voy a empezar con eso y acá les quiero contar que en la facultad usé tantas hojas para hacer los trabajos que hasta hoy me sigue quedando un montón de papel o sea la facultad terminase la facultad terminase como dos no estoy seguro no estoy seguro si terminase dos o tres años pero hice tantos trabajos en hojas a tres que todavía me quedan para reusarlos del otro lado y obviamente que no voy a ir a comprar más hojas y puedo reciclar todo este papel blanco y si no reciclamos el planeta se va al carajo sí y si no reciclamos el planeta Bueno, estas son las propuestas que fui haciendo Algunas con la manito, otras sin la manito Esta que sale acá del medio Una acá corriendo luego hacia un costado Y esta que hice que es como la que más me convencía Que salga la mano acá en el medio Y la galletita diga mini En lugar de decir mini pituzas acá arriba Está ilustrada como son las Las pituzas animadas Que tienen subidas pituzas al Instagram Pero es muy Mickey Mouse con ese guantecito Así que al final queden a hacer algo así Sin el guantecito, estos colores no son definitivos Y ahora lo voy a escanear En la compu voy a elegir bien una paleta Y lo vamos a vectorizar Por fin llega el momento en el que las puedo abrir Porque como las tengo que escanear tengo que abrir todo el paquete Así que Vamos a hacer ese unboxing de las pituzas Mirá lo que son Mirá lo que son estas galletitas Pero que pituzas Ahí va Encima estas y las de limón Son las más ricas Y volvimos a la configuración original Para trabajar ahora en la digitalización Así que el escáner Zafa Salieron todos esos reflejos Por la luz que pasa el escáner Pero bueno Después lo voy a acomodar en Photoshop Primero voy a sacar de acá el logo de Pituzas Que ni también no lo encontraba con buena calidad Esta es la tapita Y lo que estoy tratando de hacer Es que quede De frente Porque no encontré ninguna imagen Que esté La tapita de frente Así que va a ser una perspectiva Un poco deformada Pero bueno Es lo que hay Es lo que estoy tratando de hacer Gracias por ver el video. Bien, ya tengo todo listo, tuve que esperar porque se había logrado fluir y no podía grabar con la lluvia porque aparte se había puesto todo oscuro, pero ahora sí tengo para mostrarles cómo quedó el resultado final. Esta es la foto del escáner de este paquete que acá lo podemos comparar con el boceto que hice después, la versión básica, tipo donde tiré todos los elementos y el resultado final ya con algunos efectos. Sin embargo lo mantuve bastante flat por el estilo que le quería dar en base a las referencias, los dedos vienen para este lado, puse una gallina más chiquita y acá una más grande para que termine de llenar con el sabor chocolate. El mini lo saqué de acá arriba y lo traje para acá, como que sale un globo de diálogo, pero lo que está bueno es ver esto como queda aplicado. Y esta es la presentación con unos mock-up tipo paquete de galletitas para darle un poco más de realismo. Pero también, antes de hacer el escáner, le saqué una foto para poder hacerme un mock-up personalizado propio, que es este que quedó acá. Esta es la foto, la original, y con toda la edición quedó así. Me parece que esta es una de las mejores maneras de verlo porque es la más realista y me encantaría ahora que ustedes me den una devolución de qué les parece, si les gusta más el original, les parece que está mejor el que armé yo, qué le cambiarían, qué le dejarían o si lo dejarían como está. Si te interesa hacer mock-ups un poco más simples, te voy a dejar acá el video para que lo puedas ir a ver y aprender a hacerlo. Si todavía no lo hiciste, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario para contarme qué te pareció y tu pulgar arriba si te gustó el video. Y si no te gustó, bueno, contame por qué, así lo puedo mejorar para el próximo. Esto es todo por ahora y nos veremos.